Hola amigos de Reality Chismes y Más Amigos como vimos al final del capítulo de Acapulco Short Llega Mateos Noviño, invitado del TV Brasil Que según vemos en el avance será la novedad para las chicas Ya que sin importar el invitado español que tiene Conseguirá besarse con Diana, Isa y Fernanda Quienes darán todo para estar con él Además amigos se viene el regreso de Nacha Que solo tuvo una desaparición pequeña Y en esta ocasión no vendrá sola ya que hará su debut en Acapulco Short La misma Charlotte Canilla De quienes les hemos hablado en estos días Y bueno acaba de aclarar que Nacha ya conocía a la Argentina Puesto que había estado previo en el reality resistiré Por lo que se volvió su amiga así como de Mane en aquel momento Donde Charlotte estuvo en algunos episodios Y también amigos vemos que Jay será El conductor de una camioneta con algunos de sus compañeros Pero les caerá la policía ante su mala suerte Lo cual llama bastante la atención Así que la tendrán difícil en ese momento Y bueno amigos suscríbanse para más noticias Cualquier otra novedad estaremos al pendiente Adiós